Vale, 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 vamos para allá, no guardamos esto, se me escucha bien, espero, sí, 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 vale, se puede sacar el chat, ¿dónde se os acaba el chat, elemento emergente, me lo pongo aquí, vale, y listo, no creo que tengo muchas alertas, pues vamos al jueguito, vamos para allá, vamos para allá, listito, vamos a cambiar el aspecto, a ver si se puede cambiar un poquito, ponerle otros ojos a este, no hay más, vale, os voy a poner estos, color avellana, me gusta el avellana, vale, no me voy a liar la boca, a ver, me gusta esta, tuturum, vamos a ver qué me comentan, por aquí, vale, pues continuamos, labio rosa pálido, no, no quiero nada de esto, no, nada, esto paso, sin pintar labios, lunares, me voy a poner este, venga, me mola, pequitas, no, sin pecas, vale, pues ya estaría, te parece bien así, sí, vamos a cambiar el peinado, cambiar peinado, no, bob corto, no, largo y liso, nada, hacia atrás, puede estar chido el hacia atrás, trenzado, así con esos ojos, no me mola, no, tupe, este me mola, creo que es este, más o menos así como me lo puse, no, es que esto echado hacia adelante no me mola, este, 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 creo que va a ser así, a ver el pixi, que es, no, creo que rapado por debajo, rastas cortas, no, bob asimétrico, nada, no, creo que rapado por debajo, así, formalito, pero rapadito, vale, perfecto, me parece bien así, y todo listo, que comience la aventurita, matrícula de la academia Yuba, vale, este juego guarda tu progreso de forma automática, eso lo voy a, lo voy a cambiar, creo yo, eh, lo vamos a cambiar, me parece a mí, creo que es mejor, la academia Yuba, donde se fomenta la individualidad del alumnado con el fin de construir un futuro mejor, vale, sus puertas se abren ante ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon, que gran imagen, permíteme que me presente, me llamo Clavel, soy el actual director de la academia Yuba, Paldea se distingue por su exuberante naturaleza y unos fecundos y extensos parajes, además, en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon, hombre, pues como en todas las regiones Pokémon, tío, los habitantes de lo más diverso. Pueden verse en el mar, surcando el cielo, pero encuentran incluso pueblos y ciudades, los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente, por ello el objetivo de la academia Yuba es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor, en ella se reúnen personas provenientes de todo el mundo, dispuestas a aprender conjuntamente, y como buenos entrenadores que son, combaten con sus Pokémon para volverse más fuertes, mirar el Tauros ahí todo negro, no sé si me gusta, eh. Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado. En esta academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y... bueno, le he dado ahí rápido. El claustro de profesores y un servidor, estamos deseando verte pronto en la academia Yuba, ¿vale? ¿Este era Miraidon o Coraidon? Nunca me acuerdo cuál es cuál. Creo que este es Miraidon. Coraidon creo que es el otro. ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale. Y este va a tener un accidente. Mira, 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 que cocina más linda. Mira estos... como salen volanditos. Mira estos... Eh, había ahí un Pokémon, eh. ¿Lo visteis? Aquí. Y acaba en el agua. Es que llevaban los ojos ahí medio cerrados, eh. Vale, no me he spoileado apenas. No he visto apenas filtraciones ni nada por el estilo. No he querido. Así que hay muchas cosas que no las sé. He bloqueado a los vídeos de Fola, Centrolix y todo esto. He pasado por completo, la verdad. Guardando. Ahí estamos. Un poquito más cerca, hombre. Acércate la silla. Amigo. Levantarse. Pues me levanto. ¡Uf! ¡Qué lagazo me ha dado ya! Opciones. Velocidad de texto rápida. Aprender movimientos luego. Sí, no. Permitir gestionar los movimientos aprendidos al subir al nivel una vez terminado el combate. Yo creo que sí. Caja. Manual. Manual. Poner emotes. Sí. Eje vertical de la cámara. Invertido. No. Está bien. Guardado automático. No. Esto es lo que yo quería. Mostrar motes. Sí. Saltar escenas. No. Volúmenes. Está todo bien. Aceptar. Sí. Y vamos a darle a guardar. Por si acaso las estas no se guarda. Yo que sé. Vale. Bolsa y tu gorro colgan en el cabecero. Vale. Todavía no puedo correr. Mujer. Desperezándose. Manda. Molinos bajo el cielo. Hay que ir viendo todo. A ver, mamá. Oh, un suavet. A ver, ya que va por ahí, pues yo me vengo aquí a la caja. El tamaño que tienen las cajas pesan en un quintal que habrá dentro. Pues ábrelo. Tienen unos taurus ahí. ¿Cómo? Inicencia. Zumo. Zumo frescura. Vale. No puedo abrir aquí, ¿no? A mamá no le haría ninguna gracia que entrases en su habitación sin permiso. Manda huevos. Un cuadro. Ah, me puedo mover un poco la cámara, ¿eh? Se puede aquí. Normalmente que no se permite esto. Duobet. Duobet. Hola, mamá. Qué guapa eres, mamá. Buenos días, Milu Vaya manera de fregar, señora Anda, si hasta te has puesto el uniforme ya y todo Claro, como es tu primer día de cole nuevo Pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño Justo acaban de llamar de la academia y han dicho que no vayas todavía Al parecer tendría que haber llegado algo muy importante que te hace falta para matricularte Pero ni rastro por ahora Pues mira, ahí viene Uy, ¿qué será eso que tenía que llegar? Venga, sal a ver quién es ¿Y aquí no puedo salir? Conduce al huerto de la casa, mejor que salgas por la puerta principal ¿Y la puerta principal cuál es? Joder, desde lejitos, eh Alex Wobbett Entiendo que es esta la puerta principal No he leído antes lo que ponía Al otro lado está la puerta En esta puerta está el trastero Con permiso Anda, pero si es el director Tú debes ser Milu, si no me equivoco Espero que disculpen la tardanza del proceso de matriculación Y que no me haya presentado como es debido por otro lado Me llamo Clavel, soy el director de la academia UBA El mismísimo director ha venido a visitarnos Al fin y al cabo, debo hacerme responsable de las torpezas en las que incurran a mi academia Tome, aquí tiene toda la documentación para los nuevos alumnos Muchas gracias, no hacía falta que se molestase Pero ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? Tampoco quiero molestar Cariño, me gustaría preguntarle unas cosillas al director ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y terminas de prepararte para salir? Seguro que te harán falta la bolsa y el gorro Pasa por aquí, por favor Bueno, usted gana Pues nada, subamos rápidos y veloces Mirar la Nintendo Switch OLED Eh, es hora de... Venga No prometo Qué guay, se queda puesta, tío ¿Quieres coger la bolsa y el gorro? Sí Me lo pongo Rápido y veloz Vaya gorro, chaval Tío, ¿por qué nunca me gustan los zapatos? Guardamos Nunca me gustan los zapatos que ponen en los juegos de este tipo Ya no solo Pokémon, sino de este tipo Ah, ya veo que lo tienes todo listo Pues claro Mira, se han descargado la actualización del Overwatch Ahora sí que no cabe duda de que eres un alumno más de mi academia Pero bueno Se puede saber dónde tengo la cabeza Se me olvida entregarte lo más importante Me parece lo más adecuado hacerlo fuera Salgamos y sois tan amables ¿Será el Pokémon? ¿Ya nos dan el Pokémon? ¿Qué será eso tan importante que tiene que dar fuera? Démoslo prisa y acompáñémoslo Pero mamá, vamos No te quedes atrás, mamá Pues ya me he pasado con el Mario & Rabbids, tío Tarda mucho en cargar, eh Mi Nintendito Habrá que... A ver si sacan una nueva y tal ¿Cuántas veces te vas a acomodar el gorro, tío? Salid, pequeñines Pues efectivamente Nos dan... No sé cuál escoger, eh Es que... No me he spoileado Solo del patito Que al final pues lo vi No me gusta mucho la... Esta, pero la evolución Así que te ha llegado la hora de que elijas uno ¡Qué rapidez, ¿no? De esto, de... Esprugatito No sé, eh No sé De este no he visto Sé que se habla de que algo de un huevo en la cabeza O un fénix o tal Pero... Y de este he visto que es como un bailarín Pero es que a mí me gustan los de agua, tío Los Pokémon de agua me gustan Entonces... Pues mira Voy a coger el patito Voy a seguir... Siempre cojo... Hasta el próximo encuentro Qué buenos modales el director Hay que ver Ahora tienes que elegir uno De entre estos tres Es que difícil Son todos una monada ¿Por qué no te los llevas a todos de paseo? A ver qué tal Así podrás conocerlos a fondo ¿Cómo? Y toma el regalo de mi parte Empieza a caer el curso con ganas Un bocato ¿Qué? ¡Smart Rotom! Vale Que sí, que ya se ve lo que es Venga Cuidadito De perderlo Hasta luego Mala casa de enfrente Marca un destino Taxis voladores Es un objeto práctico Se le puede añadir La aplicación ofrece más información Vario pinta Palanca derecha Para utilizar Para orientarse Vale Venga Mira, este No sé cuál es Pero A la casa de enfrente No puedo correr Qué simpático Que me saluda Mira, un Fletching Poder ir por donde quiera Como mora, tío ¿Qué significa esto? Si le doy a esto Anda, mira A correr Este pueblo Se llama Kaif Una pequeña comunidad Sencilla y modesta La tecnología es increíble ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que hasta cuatro amigos Puedan conectarse Para salir de viaje juntos? Vale Tengo que ir ahí Vale Estoy probando Esto Y la naranja La chamusca ¿Eres entrenador De estos peques? Pues no es el caso ¿No? Milu todavía no ha elegido Su primer Pokémon Me he preguntado ¿Cuál de ellos Le corresponderá Tal Leonor? Nunca me cojo El de fuego Pero, tío Me da a mí Que va a ser El mejor Pero bueno Vamos a coger El de agua Que es una buena Tradición ¿No? No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! 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 ¿Acaso no recibiste uno cuando ingresaste en la academia? Pues no, resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar, pero ahora me gustaría empezar a crear uno nuevo para ir a la par con Milu. Entiendo, es un sentimiento admirable desde luego. Muy bien, te doy permiso que elijas uno, así que... y así empieces desde el mismo punto de partida. Venga, que Milu, claro. Muchas gracias. Igual escogerá. ¿Vale? Pues ya me quedo con Fuecoco. ¿Vale? Vale, vale, vale. ¡Ue! A ver. Pues ahora que ambos tenemos un Pokémon, es hora de pasar al combate, ¿no crees? Te espero en la playa. Que hay más abajo, ven cuando estés preparado. Vale. Lo suyo sería ir ya, vencía. Es la apasionada de los combates, como acabas de observar. Combatir contra ella te ayudará a estrechar lazos con tu nuevo compañero, así que no dudes en aceptar su reto. Vale, tengo que ir para allí. No se les puede dar a los arbolitos. ¡Eh! ¡Toma ya! Una pocioncita. Otra pokémoncita. Otra pokéball. Otra poción. Tómalo para empezar. El juego está... Está espectacular. ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, ya! ¡Vale! No... No pueden salirme otros pokémon. Pokéball. ¡Eh! 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 Me pueden salir otro... Pokémon, ¿eh? He lanzado sin querer a Quasly. ¡Ah! ¡Mira! Esto es para lanzar. Y recuperarlo. Vale. Entiendo que no me pueden salir de los otros pokémon. ¡Uh! Se ve un poco pocho el agua, ¿eh? Se ve un poco pochillo el agua, ¿no creéis? No me gusta mucho la textura del agua. ¡Mira! ¡Y va nadando! Vamos a luchar y ahora... Seguro que en esa caída... Ahí había algún objeto, tío. Seguro. ¡Ah! Y caía el... Este caía en... En el mar. Así que nos encontraremos ahora en el legendario. Cuando cualquiera que lleve consigo un pokémon puede ser entrenador. Y nuestra responsabilidad como tal es... Eh... Hacer... Que combatan y sacar todo su potencial. ¿Todo listo para el combate, Milus? Sí, por supuesto. ¡Of course! ¡Estupendo! Veamos en qué... En este combate voy a elegir a... ¿Qué pasa, señor Andy? ¿Cómo estás? ¿Por qué tan perdido? A ver, he hecho este de Pokémon porque me ha apetecido. El Mario & Rabbids pude haberlo jugado en directo y lo he jugado en vídeo, así que... No exceder te recuerda que es el primer combate de Milu. Jeje, menos mal que me lo habéis dicho porque... Sin pensar iba a sacar uno de mis pokémon de siempre. Pues allá... Es hora de lo pequeñín haga su debut. Pero bueno, tú realmente, Andy, llevas más tiempo, siguiéndome. Vamos allá. 25 minutazos ya, eh... De juego. De juego. Entrenador, amenazos ya te desafía. Fuego el coco. Lo típico, pulsarla todo el rato y a tomar vientos. Primer combate, así que quiero que te lo pases. Genial. Sí, sí, tranquila. No, no. Tú... Yo creo que de antes incluso de la pandemia. ¿Tengo pistola agua ya para empezar? No viene a cuento, ¿no? Es débil contra... Tú tenías otra cuenta, ¿puede ser? A mí me suena que tú me seguirías de antes. Venga, hasta luego. Y listo. Subimos de nivel... Nivel 6. Me gusta la animación de cómo sube la experiencia y las flechitas así. Me gusta, eso sí. 300 Poké dólares. No esperaba que fueses a ganar tu primerísimo combate. Tienes maña... Más maña de lo que imaginaba. Vas a volverte muy fuerte. Te lo digo yo. Vamos a echar otro. Quiero probar una táctica diferente. Vencía. Mira, ¿no ves que Milu y Quasli están agotados? ¿Cómo que? Agotado está el suyo. Me he dejado llevar otra vez. Perdóname. Ya echaremos la revancha. Así me gusta. Te tomo la palabra. Me alegra que hayáis congeniado tan bien a pesar de que os acabáis de conocer. Confío en que como entrenadora con rango de campeona le enseñarás todo lo que tenga que saber. Por supuesto. Ahora que lo pienso. Hay algo que falta para que acabas de recibir el Pokémon. Se trata de una aplicación para tu móvil. Préstamelo un segundo. Si no te importa. Consultar Pokédes en tu Smart Rotom. Vale, perfecto. Se registran automáticamente. Patatín, patatán. La creó Zinio el tutor de nuestra clase. Vale. En mis tiempos la Pokédes no era más que un cuaderno que íbamos rellenando a mano. Desde luego vivimos rodeados de todo tipo de comodidades ahora. ¿Qué? ¿A mano? Qué horror. No me quieran imaginar. Pues sí, amiga. Comprueba de incredulidad. Sin embargo, por mucho que cambie los tiempos, el encuentro con los Pokémon sigue resultando una experiencia igual de maravillosa. No me cabe duda de que conocer a multitud de Pokémon nos ayudará a crecer y madurar. Esmeraos al máximo para completar la Pokédex. Bueno, Mancía, tengo unos asuntos que tratar con tus padres, así que debéis disculparme. Si no te importa, ¿me harías el favor de llevar a mí hasta la cambie? No, tío. Qué pesado. Os faltaría más. Quiero investigar ya, por mi cuenta. Tú te vienes conmigo. Esprigatito. Te quedas tirado. Tal vez debería emplearme a fondo no solo en los combates, sino también con la Pokédex. Hablando de la Pokédex. ¿Todavía no has capturado ningún Pokémon salvaje? Oh, esto es la parte más aburrida. Pulse el botón menos para acceder rápidamente a la aplicación. Qué chula la Pokédex. Mola, mola, mola. Sí, sí, sí. ¿Por qué voy agachado? Ah, para agacharse es esto. Y esta pedaza de nube, ¿cuál es? He visto aquí una Pokédex. ¡Eh! ¡Eh! ¡Te he visto! Este es el de las monedas que ha salido en Pokémon GO también. Voy a intentar. Y ahí no he visto nada. Y aquí arriba. Y no puedo ir ahí. Con el legendario, supongo. A ver, vamos a dar la vuelta por aquí. A ver si vemos alguna otra Pokéball con una pocioncita que seguro que nos viene bien. Bueno, aquí ya está ahora. Ah, vale. Digo, está ahora bloqueado cuando antes pude pasar. A ver. Sabía yo que aquí iba a haber otra. Pocioncita. Mira, aquí estoy como en la ruta. Ya me saltaba como en la musiquita. ¿Escucháis? ¡Jejeje! ¿Y qué te cuentas, tío? ¿Cómo va tu vida? Pues mira, Andy. Yo creo que tú te quedaste con mi primer hijo, ¿no? Pues ahora tengo otro. Fíjate tú. A ver. Si caigo aquí... ¿Me compensa tirarme ahí? No, ¿verdad? No hay ningún objeto. Y he cambiado de curro. Estoy súper contento, la verdad. En el curro nuevo. Me va muy bien, la verdad. Sí, sí, sí. Ahora tengo una niña. Tengo un niño y una niña ya. Hice el combo completo. Tengo la parejita. Y... Y nada. Vamos a... A ver. Vamos a aprender a capturar Pokémon. Está con mi madre, la señorita. Hola, cielo. Así que, Mencía, te va a acompañar hasta la academia, ¿eh? Eso es. Déjalo en mis manos. Ay, cómo me alegro de que hayas hecho una amiga. Por cierto, he estado mirando el folleto de la academia. Los profesores parecen todos estupendos. Además, hay instalaciones utilísimas que los alumnos pueden usar cuando quieran. Seguro que entre de todo eso y la compañía de Mencía, tu vida en la academia va a ser de lo más entretenida. Espero que estés a gusto en la residencia y que no se te olvide comer a bien. Mira, aquí tienes el almuerzo y algo de dinerito. Úsalo con cabeza. Bocadillo. Lo metes en objeto clave. Consiste en verduras, carne u otros ingredientes con dos rebanadas de demán. Perfecto para consumir en un picnic. Llévate también esto, anda. Cinco pociones. Acá acabo de encontrar unas cuantas. Te servirán para curar a tu querido compañero Pokémon si resulta herido. Ahora que te vas de casa, te esperan un montón de experiencias nuevas. Día sí, día también. Bien, tendrás momentos de diversión y momentos difíciles, pero hay que vivirlos todos al máximo. Y recuerda que puedes venir a casa a descansar cuando quieras, ¿vale? ¡Por supuesto, mamá! Uy, que os tengo aquí entretenidos y a este paso se os va a hacer tarde. Id con cuidado. Es un crack de persona. Muchísimas gracias, Andy. Me alegra haberte saludado. Espero que vaya bien el stream. Yo ando en el curro. Pues dale al currele. Que majas tu madre. Yo he terminado de trabajar y me he puesto. Esto... Iba a enseñarte a atrapagar Pokémon, ¿no? ¿Un fletching? ¿Un fletching así para empezar o qué? ¡Venga, vamos! ¿Hola? Ahora, digo... No me deja seguir. Vamos a coger todos los objetos hábitos y para ver... Una Pokéball... Ya tenemos unas cuantas, ¿eh? Tenemos tres o cuatro. Pero... Estaría guay que pusiesen un botón rápido... De... De... Guardar. Cura rápida... Objetos, limonada, leche, muy percocciones... ¿Vale? Guardamos. Y vamos a aprender a capturar Pokémon... Que parece que nunca lo hemos hecho. Bienvenidos al sendero de Caíz, Milú. Mira... ¡Mira! Pokémoncitos nuevos... Pokémoncitos nuevos... Pokémoncitos nuevos, menos fletching... El resto... Sé que el jabalí este, el cerdete... Los pueblos y las ciudades suelen ser tranquilos, pero los caminos de las hierbas están... Repletitos de Pokémon salvaje. Si te acercas demasiado a ellos, te atacarán. Pero tranqui. Para algo tienes a Quasli. Para capturar un Pokémon salvaje, antes de nada necesitas tener a mano... Pokéball. Una Pokéball. ¿Cómo no? Toma, te voy a regalar unas cuantas de las mías. No te preocupes. Que voy bien, surtida. Dame diez o veinte. Cinco, tío. Solo cinco. Mira, ¿a quién nos va a atacar? ¡Aink! ¡Aink! Anda, mira tú qué oportuno. ¿Por qué no te enfrentas a este pequeñajo? Podría darte la lata con la teoría, pero prefiero que aprendas por ti mismo. Pulse el botón X durante el combate. Con un Pokémon, lanzarle una Pokéball para atroparlo. ¿Recuerda...? Vale. Lo de siempre. Luchar. Vamos a darle un pistola a agua. No creo que le mate. Bueno, somos el seis. No. Pokéball, tenemos ocho. Uno. Dos. Tres. Y le chonk. Atrapado. Tenemos ocho. Uno. Un poco lento, tío. Un poco lento, tío. Entonces, como que es mejor. Entonces, como que es mejor. Es que está débil, lanzarle una Pokéball. Sí, me canso que verás que es fácil. Venga, esto me lo voy a saltar. Voy a darle rápido porque al final... Quedamos en aquel faro de allí, vale. Se ve nuestra academia desde lo alto. Vale. Los Pokémon que encuentre salvaje. Oh. Otra forma de iniciar combate es con un Pokémon ZR. Vale. Pelo de lechonk. ¿Y de...? ¿Para qué me sirve el pelo de lechonk? Vale. ¿Cuál le ha vencido a lechonk? Eh, eh. ¿Cómo hago para...? ¿Ha subido de nivel? Quiero ese Hoppig. Bien. Quería el Hoppig. Mira, si ya empiezo también con uno de tipo planta... Me gusta, me gusta. Destructor. Placaje. Me da un poquito. Destructor. Y... Placaje. Pokeball. Adelante. Me gusta, me gusta. Y ahora me gustaría un tipo volador. Tenemos ahí esa arañita ahí que está colgada. Bueno, tenemos otra aquí abajo. Así que, Hoppig atrapado. Registrado en la Pokédex. Vamos a pasar esto rápido. No quiero... Vale. Oye, así tengo ya uno de cada tipo. Venga, ahí está. Enfrenta a este. Que entiendo que es el mismo que el del árbol. Parece el mismo, al menos. Taruntela. Destructor. Uy, no le quita mucho. Placaje. Vamos a hacerle un pistola a agua. Y le voy a hacer un destructor. Igual le mato, pero me da igual. Taruntula parece un poco... Uf, le mato. Vale, mierda. Parece un poco... ¿Cómo se dice esto? Tanque, ¿no? Vamos a por este otro. Vamos a hacerle pistola a agua. Eficaz. ¿Vale? Vamos a lanzarle una Pokéball. A ver qué pasa. Y... Ya tendría uno de cada, ¿no? De estos. Veo bastantes objetos a mi alrededor, ¿eh? Perfecto. ¿Qué pasa, Javi Sandoval? ¿Cuánto tiempo, compañero? ¿Qué tal estás? Y lo de... Taruntla. ¿Qué pasa? ¿Cada Pokémon nos va a dar... Cositas? ¿O qué pasa? Perfecto. ¿Aquí puedo subir? ¿Cómo puedo subir? Aquí. ¡Un Revivir! ¡Mira! ¡Ya un Revivir! ¡Qué guay! Otro objeto aquí. Antídoto. Vamos a ver. ¿Sale algún Pokémon? Mira. Aquí. Otro objeto. Hay que investigar todo, ¿eh? Una Pokéball. Nos viene bien. Vamos a subir un poquito de nivel. Me da a mí que va a ser muy fácil levelear aquí, ¿eh? Que no tal. Que no tal. Me da a mí que vamos a necesitar objetos de estos para misióncitas de la academia. Oye, tráeme no sé cuántos pelos de lechón. Que tienes que matar a 500.000. Vamos a hablar. ¡Uy! Un Fletchinder. Un Fletching. Atácame. Atácame. ¡Fletching! Yo quiero Fletching. Atácame, Fletching. ¡Fletching! Hola, amigo. Tío, ¿por qué Fletching no me ataca? Ah, mírame la oscura. ¡Qué guay! ¿Qué tal el juego? Lo acabo de empezar. Llevo literalmente 44 minutos. Así que... Literalmente llevo 44 minutos de juego. No te puedo decir nada. Vamos a subir por aquí. ¿Podemos? Sí, podemos. Mira qué bien. ¡Oh! Otro Pokémon nuevo. Se ve bueno en gráficos, ¿no? Sí, pero el agua me decepcionó. Mira, unas Caterpull. Vamos a darle un Pistol Agua. ¡Uf! Me he cagado, ¿eh? Destructor. Vale, perfecto. Disparo de mola. Pero está mejor que el anterior. A ver, acabo de empezar. Inicialmente... Parece igual. Un poquito a nivel gráfico. Quizá un poquito más. Pero tampoco te creas, ¿eh? Y el agua no... El agua de este no... Nos hemos asomado ahí en la playa. Y no me ha molado, ¿eh? Registrado. Registrado. Scatterburg. Mira, por investigar, ¿eh? Por investigar. Hemos conseguido aquí... Aquí hay algún objeto. Aquí abajo. No veo. Mira, un Hoppig. Aquí caramelo raro. Empezamos con los caramelitos raros. A ver... Vamos a... Darle un momento a guardar, porque llevo unos cuantos. Aquí está. Puedo poner... A lechón de primero. Que entiendo que... Si lo lanzo, cogerá más... Experiencia, ¿no? Si va de primero. V10 y el resto 5. Hay repartir experiencia. Ya directamente. Echón, te está cansado. Ha vuelto a ti. Qué vago, ¿no? Pero es mejor que... Está carito. No. Yo la verdad lo cogí con una oferta de... ¿Cómo se llama esto? De... 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 Y me ahorré como... 13 euros o 14 euros, ¿eh? No te creas. Quería el fletching, tío. Ahí, mira. No me he dado cuenta de este. Estaba buscando un fletching por el aire. Me... Me hubiese gustado, la verdad, ¿eh? Me hubiese gustado que me viniese el fletching. Hombre, ¿podemos ir atrás y subir ahí? ¿Podemos investigar un poquito más? Vamos a investigar todo bien, ¿no? Al lado de nuestra casa y tal. Me parece que ahí no puedo subir. Por ahora. Mira, pero aquí sí. Y aquí tenemos una Pokeball. Una Pokeballcita. El huerto. Entiendo que en algún momento tendremos que como que cultivar también para... Coger hierbas o mentas. Creo que se podrá hacer eso. Mira, hay otro objeto ahí. Parece como potente. Porque está ahí. Pero eso supongo que tendremos que ir con el legendario. Aquí tenemos otro antídoto. Vale, pues continuemos para Bingo. Uf, aquí me han bajado los frames. Me baja la velocidad. Se nota que hay... Has vencido a Torántula. ¿Y este que está ahí parado? Es un Torántula, ¿no? Da igual. Vamos a ir yendo al Faro. Ya te tengo. Así que nada. Ve allí una Pokeball al fondo. Un Revivir. ¡Eh! Contra este. Hay que enfrentarse. Contra este que no lo tenemos. Este es uno de los nuevos que se llama... Poumi. Vamos a darle un placaje. ¡Wow! Vamos a cambiar de Pokémon, ¿eh? Que no me di cuenta de la vida de Lechón. Vamos a poner a este. ¿Qué nivel es? Nivel 5. Vamos a hacer un Destructor que no le mato. Perfecto. Electricidad estática. Este es tipo eléctrico. Me gusta. Tengo ya... Toda la variedad. Me falta el pájaro. Pero bueno. La Pokeball. Me gusta el detalle del eléctrico. Vamos a ir a Junto de la Mencía. Paumi. Atrapado. 49. Lechón. Suben ahí... Los compañeros. Y detrás del árbol hay una Pokeball que acabo de ver. No me había fijado antes. Me gusta la Pokeball. La Pokedex. Quiero decir. La verdad. Vamos a darle a esto. Y vamos a poner... A Hoppig. De primero. Porque este está... Me atacó este. Qué pequeñín. Que no te veía. Pequeñín. Y hay ahí un objeto. Una... Salpicadura. Uy, 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 uy. Una monedita de estas. Disparo de mora. Hoppig. Ataca ahí fuerte. No se hacen más lentos. Pero atacar. Mientras podemos atacar. Me da igual. Venga. Atacar. No puede disminuir más. Hombre, es que más no puedo, tío. Solo tiene disparo de mora este... Bichijo. A ver. Vale. Muerto. Se lleva a Hoppig. Esto, nivel 6. Una poción. Así. Poción. Poción. Tío. 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 Igual soy muy pesado. Repitiéndome. Pero... Un pájaro para tanto bicho. Ah, mira. Ya se ha ido. No, está aquí. Un poco de popping. Curaos. Tanto. Es Pokémoncitos. Pokémoncitos. No, por ahí arriba no puedo subir. No, pues me tendré que quedar con las ganas. del Fletching que lo vi antes la verdad es de los Pokémon Pájaros creo que es el que más me gusta Fletching bien vale, vamos yendo al Faro vamos a ver aquí arriba me gusta porque se puede investigar mucho va a ser muchas horas esto lo que quiero ver es como salen los Shinnies, si se ve bien con lo cegarruto que estoy un Ether, mira voy a poner el eléctrico de primeras hay, ya he llegado os he conseguido ya un equipito a ver que has capturado hay don es la primera vez que oigo ese sonido puede... que ande cerca un Pokémon super fuerte vamos a echar un vistazo hay que averiguar de donde procede el grito cerca de aquí hay una gruta bastante peligrosa así que si la ves ni se te ocurre entrar vale ah, ten cuidado con el acantilado no vayas a caerte los Smart Rotom tienen una función de seguridad pero es mejor prevenir que curar vale vamos allá hay que ver esto hay que ver dónde está Miraidon si me caigo es decir tengo que caerme 100% seguro real no fake vale esta es la playita están ahí también unos juntos Arr Ponder Don Donomar me caigo claramente me caigo para ir a junto de él rescatarlo etcétera a ver le saco un Pokémon para que ataque te imaginas la gruta mira a ver qué le pasa al Pokémon jejeje Don Don está tan débil que no puede ni levantarse quieres darle algo que le reponga una poción parece que no le gusta prueba a darle otra cosa vale te doy el bocadillo don mira lo que es listo y nos hacemos buenos amigos y nos hacemos buenos amigos nos hacemos muy buenos amiguitos y a ver a es miraido si miraido no coraido claro coraido no me acuerdo que le pongo Mola, ¿eh? A mí me mola más este que el otro. Ahí, buf, se pixela mucho, tío. Qué bajón de rendimiento ahí. ¿No veis el agua? A mí no me gusta, ¿eh? ¿Has vuelto a donde cubre? Vale, no puedes meterte al agua por ahora. Luego se podrá, supongo. Gruta de la Caleta. ¡Hombre! Gruta Caleta. Como en España. Milu, ¿me oyes? Milu. Ah, ahí estás. ¿Qué tal te encuentras? Espero que no te hayas roto nada. Tranquila. Amiga, tranquila, que estoy bien. Uf, menos mal, casi me da un infarto. ¿Cómo ha sido idea mía investigar ese grito? Si te llega a pasar algo, no me lo habría perdonado. Bueno, lo importante es que ahora salgas de ahí lo antes posible. Intenta subir todo lo alto que puedas. Cuando estés lo suficientemente cerca, pediré a uno de mis Pokémon que te agarre y tire de ti. ¿Qué no necesito que tenga aquí a tal? No, no os vayáis. Quiero capturaros. Tiene pinta de ser tan fuerte. ¿Puedo enfrentarme a él? A ver... Un Yungos. Oye, pues... Y arriba estaba un Hundum. No Hundur, sino Hundum. Supongo que aquí poca gente se para capturar. Les voy a dar otro. Yo creo que no le mato. Sí le mato. Me cago en mi santa madre. Vamos a poner... Hola. No puedo... Puedo enfrentarme a él. Pero no puedo darle a pausa. Pues voy a enfrentarme a este y tratar de capturarlo. Es curioso, ¿eh? No me ha dejado. Salpicadura. Uy, salpicadura. Placaje. Vamos a hacerle otro. Y vamos a tirarle Poké Ball. Tup, 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 tup. Vale. Pero de Yungos. Pokémon Patrulla. Normal. No lo quiero. Así que fuera. Bueno, tengo dos bichos. Pude haberlo metido... Por el... Escatebur. A ver, ahí atrás había un Hundum. Pero claro, un Hundum me aniquila. Se ve muy mal el Hundum, ¿eh? Me parece a mí. Un Diglett. Vamos a enfrentarnos al Diglett. Porque puede estar chido tener un Diglett. Nos espera, ¿eh? Y todo el... Yo creo que sí, que la gente se parará a capturar y enfrentarse a estos. Un Diglett. Pues el Diglett lo voy a meter. Por lo que... Por el que os digo. O el Scatterburg. Vale. Por ahora ha capturado uno de cada de los que nos hemos encontrado, ¿eh? Tierra Diglett. ¿Quieres ponerle un mote? No. Añadir a mi equipo. ¿Por cuál quiero intercambiarlo? Pues por este. Que no me hace mucha... Mej. Muchas gracias. Vale. Vamos a continuar. Por aquí no veo ningún Pokémon más. No me deja ahí avanzar. Vamos con este. Por aquí para abajo. ¿Qué pasa? No me deja avanzar. Tenemos que ir por arriba. Me voy a enfrentar a este. Pokémon. Vamos a poner... Este y le damos Impatrueno. Teratipo eléctrico. Hay que ver los teratipos de todos, tío. Es que... Ojito, eh. Son muchas cosas este juego. Malicioso. Malicioso. Paumi. Dale Impatrueno. Malicioso. Ojito, ojito, ojito. Vale. Debilitado. Quiero coger este objeto. Que veo aquí. Una manada. Una manadita. De Hundurs. Que no molan nada. Pero déjame capturarlos. Amigote. Amigote. Vale. Un Diglet. Un... No me deje ir por ahí. Aquí no hay nada más. No veo tampoco brillos... De objetos escondidos. Como el que vimos antes. Entonces. Rompe esto. Echalán, chicos. Ese movimiento, ¿crees que ha usado? Podría... Podría ser un romperrocas. Mirad que objeto hay ahí. Que no hemos ido a por él. Mal... ¿Puedo volver para atrás? ¿Puedo volver para atrás? Que se aguante este tío. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a... A recorrer todo esto mientras podamos, ¿no? Esto aquí para abajo. Hay otro objeto que antes no me dejaba pasar. Dos Pokeball. A falta de uno, dos. Así que... Genialítico. Mira, ahí arriba hay algo. Ese Hundur puede ser clave. Vamos a ir por aquí. Y vamos a bajar por aquí. Que antes no nos hemos... Fijado. No me deja darle a pausa, ¿eh? Mira, ese objeto que está ahí marcado con verdecito, ¿eh? Al lado del Hundur. Por arriba, por arriba, por arriba. Así que... Vamos a ver, a ver. Hemos capturado unos cuantos Pokémon. Y ahora vamos a junto de... De Miraidon. Así que... Vamos para allá. Vale. Estamos de aquí otra vez con Miraidon. Milu. He visto algo moviéndose. Ten mucho cuidado. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Detrás de ti. El Hundum de antes. Si es que... Se ve como muy claro este Hundum, ¿no? Como que reluce... No sé, tío. No me... No me está convenciendo esto, ¿eh? Será porque es especial. Y... Y venga. Vamos a sacar a... Tendré que morir. Nivel 40. No encuentras hueco para cambiar de Pokémon. Ha usado triturar. Oh, no me había fijado. Parece un alien. La cara de un alien. Lo que tiene aquí Hundum. Le ataca a este... Miraidon. Y ahora viene toda la manada. A la manada me la bajo yo con mi Quasli. Bueno, ya son muchos, ¿eh? Nos coge... Y nos salva... ¡Ey! ¡Ey! Por aquí. Date prisa. Y salimos volando... De dos saltos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bajón de FPS es! ¡Qué bajón de FPS es! En una... Cinemática, tío. ¡Qué bajón de FPS es! Increíble. ¡Madre mía! ¡Qué control! Poco más si no lo cuentas, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! En la gruta esta hay que entrar a por Hundur. Y Hundum, claro. ¡Oh! ¿Estás bien? Pobre, parece agotado. Habrá usado toda la energía que le quedaba. A todo esto, ¿qué especie de Pokémon será? Me recuerda un poco a Ciclixar. Pero... Es el primero que veo con esta pinta tan rara. No es que sea una pinta rara, amiga. Es que es una pinta futurística. Además, ha cambiado de aspecto. Así, como si nada... ¿Es normal? ¿Deberíamos preocuparnos? Pues sí, deberías preocuparte, amiga. Tal vez sí. Tal vez sí, ¿no? Te confirmo yo que sí. Vamos, que estás exactamente igual que yo. Pero bueno, lo importante es... Al final de todo, se ha quedado en un susto. Menuda pasada de combate. Te has marcado antes. Y si no... Que se lo digan ese Hundum. Jejeje. Gracias, amiga. ¿Qué? ¿No le has dado ninguna instrucción? Pues pensaba que se había unido a tu equipo. ¡Qué pena! Mira tú qué bien. Parece un poco más animado. Pues sí. ¿Crees que el alarido misterioso... Que se ha oído antes... Ha sido cosa suya. Mi... Jo. Cuanto más de cerca miro a este Pokémon, más curioso me parece. ¿Qué ganas tengo de enfrentarme a él en cuanto se una a tu equipo? Espero que no vuelva a pasarte nada parecido. Pero dame tu número de teléfono por si acaso. ¡Olé! Por cierto, hay un movimiento que te vendrá muy bien si te toca enfrentarte a Pokémon fuertotes. Con este objeto que te voy a dar puedes enseñárselo a uno de tus Pokémon. ¡Meteoros! ¡Eh! Pues mira, unos meteoros nos dan. ¡MTs! ¡MTs eran de las que se gastaban! ¡Son de un solo uso! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Son de un solo uso! Con tanto revuelo estaréis muy cansados, ¿no? Si queréis podemos hacer una pequeña parada técnica en lo alto del faro. Vale. ¿Cúrame a los Pokémon? No me curas a los Pokémon, tío. ¡Te piña! Mira, un objeto. ¡Vaya, Tania! Mira que bien. A Tania, a Tania, a Tania. Vamos a poner esta así, esta así y esta así. ¿Vale? ¿No hay Pokémon aquí abajo? Ah, es lo de antes, en la ruta de antes. ¿Nos podemos volver a caer? Ah, ahora no me dejas acercarme, ¿no, perro? Ahora no me dejas acercarme, ¿no, perro? Pero antes me dejaste caer. ¡Ay, la madre, el cordero! Mira, ahí está un notario que conoceremos. Mira, ahí hay un centro Pokémon. ¡Ay, la madre, la madre, la madre, la madre! ¡Ay, la madre, la madre, la madre, la madre! Ahora ya puedo guardar. Vamos a poner... Sí, a Pauly de primero. Que vaya subiendo Pauly. Y vamos a darle a guardar. Me gusta, ¿eh? Me gusta la interfaz. ¿Qué haces, amigo? Vete a por estos. ¿Qué pasa, escapar? Pero si es... ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí, amigo? A ver, ¿qué es esto, eh? A ver, ¿qué es esto? Que tú me vas a decir... No, no me suena ninguno de vosotros. Eh, Damián. Las letras no... El hijo de Turo, el profesor de Pokémon. ¿De quién sea hijo no viene al caso? ¿Me puedes explicar a alguien que hace este Pokémon de esta forma tan rara? Estaba en el fondo del acantilado. Es que oímos un grito rarísimo y fuimos a investigar y el pobre Milus se cayó por un acantilado. Este Pekín ha usado toda su fuerza para sacarlo de un aprieto y mira cómo ha quedado. Tendrías que haber visto lo fuerte que era antes de cambiar de forma. Me temo que su estado actual no esté en condiciones de enfrentarse a nadie. La forma real de Miraidon es aquella que adopta para combatir. Pero bueno, ¿y tú cómo sabes que este Pokémon se llama Miraidon? ¡Right, right! He cerrado la puerta del laboratorio con llave. No intentes entrar, es inútil. Te conozco, pero a juzgar por el uniforme deduzco... No te conozco, perdón. Deduzco que estudies en nuestra academia. Un entrenador cualquiera jamás podría ocuparse de un Pokémon como Miraidon. ¿Y por qué no? ¿Qué lo hace tan especial? Pareces dispuesto a cuidar del... Pero me temo que voy a tener que ponerte a prueba primero. ¿Ganas a la cosa? Si le pones. ¿Ganas a la cosa si le pones? No estoy... Del mejor de los humores, así que déjame mejorarlo con un buen combate. ¿Vale? Es Wobet. Paumi. Me está atragantando los recuerdos. Se acabó, es hora de poner punto de confianza a esto. Nivel 5. Vamos a hacerle Impa Trueno. La caja cuando me quita, me quita más, ¿eh? Vamos a sacar a Quasli y me dejo de chorradas. Habilidad Torrente. No me había fijado. Un golpe crítico, qué perro, tío. Menos mal que lo he cambiado, porque con un tal... Pero si solo tiene un Pokémon. Y toma crítico. ¡Ja! Pa' que vuelvas. Pa' que vuelvas, amigo. Vale. Suben todos ahí de nivel. También ha perdido. Nos dará 300 Poké Dólares. Para unas Poké Ball. Vale, al final resulta así que sabes compartir. 300 Poké Dólares por vencer. Toma ya, así se hace, Milu No ha sido muy inteligente por mi parte Elegir a un Pokémon recién capturado Pero, ¿qué le vamos a hacer? En fin Si estás empeñado en que Miraidon te acompañe Toma, vas a necesitar esto Con esta Pokémon podrás contener su poder Pokémon de Miraidon, mira En objetos clave Vale ¿Y se puede saber de dónde la has sacado? Uff, qué ganas tenía de quitarme la de encima Bueno, chao Me ha vuelto a ignorar el tío Pero qué morro Esta conversación no ha terminado, ¿me oyes? Qué raro que un hundur Es más raro que un hundur verde Y claro, ahora poder usarlo Lo que está claro es que sabe más de lo que nos ha contado Vamos a tener que sacarle la información por las malas La próxima vez que me cruce con él Le retaré a un combate Bueno, vente Que te voy a enseñar la academia Espero que... Te espero en lo más alto Del faro Ok, desactualizada El Pawnee Como que evita los combates, ¿no? Con Con los Pokémon salvajes Eso que... Ah, no Ahí está Se enfrenta Por qué rabia que esté justo la valla Mira Si te olvidas Puedes ir farmeando Lo que decían, ¿no? Que... Si te sale cerca un Shiny Eh, ¿a dónde vas aquí arriba en el faro? Vale, no puedes seguir A tu antojo Vamos a farmear un nivelito Dos Parece como que se va recuperando, ¿no? Mira Ah, porque ha subido de nivel Matas a este Y subimos Buena manera de farmear, ¿eh? Diglett Me gusta Área Sur Área 1 Sur Y aquí nos pueden salir Pokémon Objetos o algo El Avenue Eso de allí es Ciudad Meseta Es decir, Madrid Ese edificio gigantesco Adornado con una Poké Ball Es nuestra academia Qué ganísimas tengo de que estudiemos juntos Yo también Así se habla Podremos combatir una y otra vez Y vamos a aprender un montón Ya lo verás Menuda estampa se ve desde aquí arriba, ¿eh? Alguien impresiona Montañas Prados Bosques Naturaleza en estado puro Hasta donde alcanza la vista Todos esos parajes están repletos de Pokémon ¿Sabes qué es lo mejor? Que están deseando conocerte A que te alegras de haberte mudado a Paldea Bienvenido a tu nuevo hogar Por supuesto Bueno, como ves De aquí a la academia hay un buen trecho Paremos ahí Hacemos una paradita en pueblo Ataifor Nos viene de paso ¡En marcha! Vale Y ahora tengo dudas Miraidon todavía no puedo seleccionarlo Vale Quiero sobre todo subir de nivel a Pauni Y a Diglett Creo que son los siguientes que me interesa subir de nivel Tipo eléctrico Tipo tierra Me va a venir muy bien El Hoppy Heads Tipo planta Que también me va a venir muy bien Pero no estoy interesado Oye, ¿vamos a combatir? Pues combatamos Joven Guille te desafía Lo hemos paralizado Espectacular Disparo de Mora Esto y Cismo Qué perro Otro me mata yo creo, ¿no? O me quito siete Yo creo que me quito siete No se puede mover Perfecto Vale Y con esto ¿Subiremos de nivel o qué? No, no subimos a nadie de nivel 220 Poké dólares Vamos a cambiar a Pauni Vamos a quitarle Vamos a poner a A Diglett Pero Uff Defensa X Nos dejan ir por aquí Poder ir por el río Antiparalizador Un Tairac Eh, mira la cámara Un Psyduck Y un Eh, y un Marill Como Supongo que será De algo más de nivel Vamos a enfrentarnos Un Marill No, un Azurril Perdón Y un ¿Veis? Tienen algo más de nivel Y un Whistle Somos lentos, ¿eh? Me confunde, tío No me lo puedo creer, macho Se hace daño a sí mismo Está confuso Me cago en amar Pues vamos a Vamos a cambiar de Pokémon Ponemos a Lechonk No, a Hoppig Ah, pero no tengo nada a tierra, tío Pues voy a hacer con Lechonk Vamos allá Buah, chaval Confusión De 18 me quita 4 Joé, macho El Psyduck Me lo va a dejar en 5 No En 3 Pokeball Vale Vale Vale, vale, vale Quasley sube de nivel Está a nivel 10 ya No vamos nada mal No lo quiero en el equipo Vale, vale, vale Vamos a cambiar Vamos a poner a Quasley De primero Ah, ya está De primero Vamos a por este Azurril Y he visto al Witzel ahí Qué nano, tío No le voy a hacer nada Pero Bueno, le he quitado lo suficiente Rayo Burbuja Ya tiene Lo normal es Burbuja Nivel 7 No es Rayo Burbuja Pokeball No sé cuántas me quedan No me he fijado, eh Pero hemos capturado unos cuantos La verdad Azurril Diglett sube Normalada Registrado Vale Eh Vamos a Guardar Y Es que Pauni Está muy bajito Vamos a poner a este Y mientras No sale uno Lanzamos este Para que vaya cogiendo Experiencia ¿Y dónde está el Witzel? Yo vi un Witzel Por aquí El Diglett Nuevo Y que Un Wingull Vamos a por los Diglett Nuevos Eh Amigo Y un Witzel No quieren salir Vamos mal G-Card Un Magicardo Vamos ahí Magicardo La Caje La Caje La Caje Y vamos a capturarlo Ya Uf Magicard Un Gyarados Puede estar Muy chido Tenerlo Tío Puede estar Muy chido Magicardo A cualquito A ver Realmente quiero los nuevos en mi equipo Pero Quiero que haga un equipo solo de nuevos No No lo voy a meter Vale, quiero los nuevos, realmente quiero los nuevos Quiero capturar todos, pero en mi equipo Un Wingull Vamos a capturarlo, ya que estás aquí abajo En la superficie Placaje, no creo que tenga pico Talado ni nada por el estilo Vamos a darle ya Visto lo que le he quitado En el aire se queda la Pokeball, tío En el aire se queda la Pokeball, tío No me lo puedo creer A ver, me interesa Tener un pájaro, pero no es el pájaro Que me gustaría tener, la verdad A ver, este ya que está afuera Se esconde, tío A ver, cuando quiero ¿Por qué no te enfrentas a ellos, tío? Vale Vale, me enfrento a él Vale, 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 vale Lo he logrado Lo he logrado Y este me interesa El Wiglet Me interesa tenerte en mi equipo Placaje Y otro placaje Pistola agua, eh Es... ¿Es Rocagua? ¿O qué es? Sé que existía Pero no sé qué tipo es Ni nada por el estilo Capturar Y nuestro primer Wiglet Mira cómo se pone el agua Cómo se pone la Pokeball Curioso el tema, eh Curioso el tema Arena de Wiglet Vale Y me falta de los que he visto El Fletching Y... Mote no Añadirlo a mi equipo Vamos a cambiar a Diglet por Wiglet Creo yo Vale, me falta uno nuevo De... Un Wichel ahí Vamos a por Wichel Ahí está Vamos a darle Un placaje Casi mitad de vida No Menos de mitad de vida Uf Me lo voy a jugar a hacer otro, eh O salga crítico Le mato Y por ahí otro ahí detrás Así que No hay problema Uf Al límite Amigote Trece Pokeballs Me quedan, eh No veo ninguno nuevo Así que Perfecto Tenemos a Wichel Registrado No lo queremos en el equipo Nutria Una buena Nutria Enfrentan entre ellos Con Magicardo Meta por Wichel No hay ninguno nuevo, ¿no? No hay ninguno más Vamos Vamos farmeando ahí un poquito Pero brutal, eh Lo del farmeo Raro será que salga algún Shiny La verdad Eso que se me va por ahí Es un Wichel Nada A ese Azurril Todos los Pokémon Nos dan algo Pelos Cositas Mira Aquí un Wichel Por aquí podemos subir Por aquí No me dejas subir Por aquí sí Hay tanto que investigar Otro Hoppig Hay por aquí Yo voy a ir farmeando Si me sale algún Shiny Pues me tendré que aguantar Por ahora Voy a ir farmeando niveles Un Fletching Vale Que te había visto antes Y no te había capturado Amigo No quisiste Enfrentarte a mí A mí Poder Ryo Ataque rápido Plagaje No le quitamos mucho De 13A Uf Tengo que cambiar de Pokémon Uf ¿Qué pasa, Daniel Salazar, compañero? ¿Cuánto tiempo? Amigo Amigo Claro Como no subo a Zelda ¿No? Tú estuviste aquí Por el Zelda Si no recuerdo mal El nuevo Lo jugaré Y no sé si Yo creo que lo jugaré En directo Así que En mayo En mayo Te veré más Si es que Así que Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Con otro Pokémon De primeros Creo que voy a ir a la ciudad Porque estoy viendo Que al final La lío Tengo que empezar a dar Pociones Y no sé qué Precisión X Me sorprende Que Otro Otra niña Bueno, de otra niña No, de una niña Porque el otro Es un niño Llamado León Así que Estoicismo Mira que bien ¡Uh! ¡Happini! ¡Happini! Me interesa muchísimo Uf Tengo muy poca vida He aumentado La defensa No quiero que me maten A ninguno Pero Pinta que me van a matar A alguno Yo lo jugaré Más al rato Ando en el trabajo ¡Ah! Yo estoy jugando ahora Vendrá mi familia ahora Pararé Y luego por la noche Volveré a darle Vale Creo que le voy a lanzar Ya a la Pokeball Te cuidas mucho No quiero Ver mucho del juego Vale amigo Muchas gracias por pasarte Por saludar Se agradece muchísimo Vamos allá Paunis Paunis sube de nivel Otro registro Más para La Pokedes Pokémon casita Nunca me había Parado A leer eso Creo que tengo Todos ya Con los que me he enfrentado Este Pokémon Ha sacado Ahí algo raro En En las hojitas Que le salen Tenía color Inchis Vale Voy a ir a La ciudad Esta No El mapa ¿Cómo era el mapa? Ah Mira Aquí lo puedo tocar Si pongo hacia abajo Es el este No tengo notificaciones Notificaciones Uniforme de verano Funda básica Vale Pues nada No me acuerdo Cómo era para darle Al mapa Tío Mira Ahí hay otro objeto No quiero lanzar Pokémon Porque no quiero Empezar a gastar Pociones Solo me voy a Enfrentar O gastar Pociones Si veo algún Pokémon Que no tal Y no lo tengo Creo que voy Bien Vamos allá Vamos a la ciudad Me he metido Por aquí Para abajo Yo creo que es Voy en la buena dirección Dos Pokéballs más Me gustan muchos objetos Nos dan No quiero Ir a esas ruinas Que vimos ahí Porque Uff Un Darling Un Darling O un Dirling Lanzo Pokéball Me lo va a matar Si no Buah Y se captura la primera De locos De locatis Seguimos Seguimos capturando Seguimos con las capturitas Espectacular Me está gustando Me está gustando El juego Muy bien Muy bien Muy bien Mira Un objeto Más otro objeto Despertar Vale Vamos a coger este objeto Mira Hay aquí Para Magicardo Pues mira Magicardo Si que te Voy a atacar El Pokémon Nuevo Vamos a poner A Pawny Este Tiene que venirse Con nosotros Hoy Y Glitaf También Y Glitaf Fidou Vamos a hacerte Un Impatrueno Lenguetazo Fidou Y hay un Y Glitaf Vamos a lanzarle Pokéball Captúrate Venga Y Glitaf Hay Buah Que bajón de FPS Ese Las cosas del fondo Veo una señora Moviendo Vale Fidou Pokémon Tipo Ada Vamos a meterlo No 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 Fidou No se que Cancelar Añadir a mi equipo Quiero añadirlo Vamos a quitar A este Es tipo Ada Fijaros Fijaros que bien Y queremos 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 a Glitaf También Y Una buena colección De Pokémon Eh Mirar las animaciones Las personas Del fondo Tío Que mal Que lento Que bajón De FPS Copión Pues nos hace A nosotros También Impact Truano Le voy a hacer Otro Esperemos Que no sea Vale Rizo Defensa Pues vamos a Lanzar Nuestra querida Pokéball Me quedan 12 Buah Que bajón Las de FPS Chaval Yo creo que es Del juego Que no es solo Mi ordenador O cualquier cosa Ada Registrado Vale Se ha registrado Y voy a entrar Y curar Veo allí Objetos Y cosas Pero Vamos aquí Milu Por aquí Esto es un centro Pokémon Son establecimientos Que ofrecen Muchísimos servicios Relacionados Con los Pokémon Te explicaré Cómo funciona Por favor Faltaría más Bienvenido Al centro Pokémon Puedes venir A vernos Siempre Que tus Pokémon Necesitan Descansar Y reponer Fuerzas Y estas son Las tiendas A mi lado Tienen la tienda Donde puedes Adquirir Diferentes productos Como pociones O Pokéball Para capturar Pokémon Si un día Andas algo corto De efectivo También aceptamos Puntos de liga Como forma de pago Cada punto de liga Equivale a un Pokémon Un Pokémon Aquí tienes Una máquina De MT Estos terminales Permiten fabricar Máquinas técnicas También llamadas MT Con las que Enseñas movimientos A los Pokémon Primero Debería reunir Diversos materiales Que dejan caer Los Pokémon Y pagar Una módica cantidad De puntos de liga Fabricar MT Para pagar En las tiendas Si es Si es que los Puntos de liga Son Hiper mega útiles Tengo La cuenta Rebosar Así que te voy a Transferir unos cuantos ¿Vale? Wow 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 Generosidad Ante todo Con esta chica Puntos de liga ¿Vale? Toma algunos materiales También te puedo dar A ver Muchos materiales Por cierto También está aquí El círculo Unión Con los que Podrás conectarte Con los entrenadores Para que te acompañen En la aventura El centro Pokémon Estará a tu disposición Siempre que Te encuentres en apuros Gracias por estar Ahí Siempre Al pie del cañón Vale Ya has oído Si te encuentras en apuros Busca un centro Pokémon Cuanto antes Que no se te olvide ¿Vale? Esto cae En el examen Fijo Cuando te sientas Más cómodo Con tus Pokémon Puedes empezar A pedirles favorcillos Basta con pulsar Eso ya Lo estoy haciendo Amiga Si 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 Vale Como mola Esta imagen mola Me gusta Tu equipo Ha recobrado Toda la energía Sabías que No sabes a dónde ir Pásate para pedir consejo Quedarán marcados En tu Smart Rotom Si te ha quedado Claro Si Espero volver a verte Vale Vamos a curar Vamos a guardar Vale Y vamos a farmear niveles Me parece a mí ¿Esta señora? Perfecto ¿Es para quedar con los amigos? Pues sí Si tuviese amigos Conectados Sí Área Sur Vamos a subir aquí Vamos a enfrentarnos A ese chavalín Que estaba ahí Un Schunker Vale Vamos a darle Un No Impactura No No Que No es eficaz Que burro Electricidad estática Más fácil para capturarlo Necesito uno de los nuevos De tipo Planta Pero no sé Cual hay Desarrollo Vale Pokeball Adelante Por favor Pokeball Uno Dos Tres Uh Capturado Vale No Me quedarán diez ¿No? Vale Schunker Tipo planta Perfecto A ver Quiero enfrentarme A este chavalín Subimos Subimos ahí de nivel Un poquito Que no lo había visto Antes Amigo Un whopper De los nuevos Vamos a darle Creo que es tierra Así que Vamos a darle Placaje Punto Punto Tóxico Es tipo Veneno Uh Puede ser Interesante Tipo Veneno Oh Pau Queda retratado 11 pokeballs Vale Whopper Atrapado ¿Es veneno Algo? Solo veneno Wigglet Sube de nivel Whopper Es tipo Veneno Tierra Me gusta Esa combinación Eh No lo voy a meter Me apetece En las nuevas Formas Pero Prefiero El equipo Que tengo Que son Todo nuevos Vale Vamos a poner Para el Vamos a poner A lechón De cara Al combate Contra este chico Marquito Te respondo Después Si me ganas Te enseño Una cosa Muy chuli Que es un Centro Pokémon Estudiante Rosario Mira Lechón Contra Lechón El suyo Parece más Grande Placaje Me sorprende Que no hayan Aprendido Todavía Ningún Ataque ¿No? ¿Será Por la Opción Que puse? Creo Que es Por la Por la Opción Que puse Mira Se puede Mover La cámara Durante El combate No me había Fijado Estaba A tope De energía Has ganado 160 Poké Dólares Vale Vamos a ver Datos Datos A gestionar No tío Eh Mira Este Tipo Agua Pero tiene Atacarena Y bofeto El nodo Es interesante No me había Ningún Pokémon No veo Objetos Por aquí 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 Si que veo Objeto Antídoto Mira Una MT Aguante Aguante Mira que bien Ah Son como Recetas Para que las Fabriques Como que no Puedes Parecen como Recetas Como si fuese El minecraft Estás aquí Amigo Te he visto Moneda Ah Son monedas Solo Vamos a coger Esta MT Meteoros Pero esta ya la tenía Vamos a ir a aquellas ruinas De allí Ya que las vimos Antes Me sorprende que todavía no se haya aprendido Ningún Ningún ataque ¿No? Nivel 12 Quaxley Que todavía no He aprendido nada Me sorprende mucho Vamos a ir rodeando Por este lado A ver que hay al lado del agua Eh El pajarraco El pajarraco El flamenquito este Flamigo Que no Flamingo Doble patada Ahí va la hostia Número de golpes Dos Si amigo Sacar otro Pokémon Vamos a sacar A Quaxley A Quaxley Vamos allá Vamos a darle un destructor Espero no matarlo Copión Doble patada El amigo Vas a ser bueno tú Uff Vamos a hacerle otro Vamos a resistir Copión Me hace destructor Pega Fuerte Criticazo El perro Vale Ahí estamos Pokeball No Tío El primero que se sale Me va a matar A este A este también Ay la madre Que le parió Ay la madre Que le parió Al bicharraco Este Cuidado El flamigo Este es duro Me ha tocado Es que tengo miedo De hacerle algo Y que le mate ¿Qué tengo con este? Nenguetazo Y placaje Vamos a hacer un placaje Joder Tío Cállate un poco Flamigo Qué guerrero El flamigo Me va a tocar ir Al centro Pokémon Uff Usamos Pokeball Y tengo ahí detrás 50 Pokémon Para matar Vale Flamigo Atrapado Oye Parece interesante Voy a quitar Al Torontula A ver Qué es Porque es Pajarraco Luchador Pajarraco Luchador Lo voy a meter A mi equipo Pero lo sabe San Cristo Bendito Voy a quitar A este Creo que voy a quitar A este Sí Voy a quitar A este 346 Pokémon 346 A ver Vamos aquí Vamos a guardar Porque Ojito Y voy a poner A este De primero Mira un objeto Aquí Es que no quiero Ir gastando Las pociones Y todo eso Vale Pelorechón Nivel 9 A otro Lechón Aquí hay Cuatro No los quieres Matar Así que Pues nada Voy al centro Pokémon Ya veis Que no he querido Investigar Mucho Todavía De De la ciudad De la mini Ciudad Esta Quiero investigar Aquí La zona Es ir subiendo También Pokémon Tratar de Completar Un poquito Más La Pokédex Quiero registrar Mi cumpleaños Ya fue Creo que Para mi cumpleaños No seguiré jugando Este juego O no tiene pinta De Pues me has pasado ¿Qué es lo de los A ver Y está Esto Vamos allá Volvemos a donde está Vamos El flamigo Este Me ha Zunker Nada Ah Este es el Pawny Tío Hay algunos Que son tan Pequeñitos Que no Los reconozco Continuemos Continuemos Para Bingo No No Para el pelo Al Wiglet A ver Yo venía aquí A ver si había algún objeto O algo Hay un flamigo Si bajo Como subo Subo por allí Pues vamos a bajar Nos dejamos caer Hay un objeto aquí Super poción Hay un Whopper De hecho sería bueno En esta zona Poner a Pawny Porque entiendo que es superior A A estos No veo Objetos Me he caído al agua Eh Ahí No Frente a este No Quería el El Chestnut Se llama Flamigo Ay No te mueres de una Tío Un golpe crítico Doble patada Qué mal Tío De 7 en 7 Quita De 7 en 7 Menos mal Que somos más rápidos Vale Súper eficaz Sepira Tenía que haber huido Sabiendo como pega el Flamigo Me cago en la mar Vale Este como se llamaba Chetel Vamos a hacerte un Impatrono Que eres agua Pero también eres Tipo roca Entonces Ahí Vamos a lanzarle Pokeball Vale Chetel Atrapado Así que Genialítico No quiero añadirlo a mi equipo Transferido Y otro más Otro más No puedo llegar ahí Qué bajón de FPS Mirad lo lento que me va el juego Pero que ya No, 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 no Contra un tipo tierra No Un Azurril Ahí Frente a Pseidak Objetos que no puedo coger Es un No, es un Azurril Wow, 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 wow Pauni Se ha cansado tanto Que ha vuelto Tal Normal amigo Estás a nada de vida No entiendo tío Por qué Es tan malo Pero bueno Ah, mira cómo se pone Vale A la I tío A la I Movemos a lechón Entiendo que no Que empiezan a salir Los Pokémon un poco más Altos de nivel Pero Ahí no puedo Todavía Vamos a coger este objeto De aquí Caramelo XS No, 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 no No quería capturar Fuimos Lechín Tranquilo Mira Antiparalizador Mirad lo que encontramos Por acá Pero qué es esto Un sellito Hay una inscripción tallada En la entrada al santuario Apenas legible Aquí residen selladas Las tablillas De la de Bacle Ojito 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 Tenemos aquí Objeto Mola Porque los Pokémon Si tú no quieres No te dan por saco Crítico X Caramelo raro Una MT Psicorrayo Ojito con psicorrayo Que puede ser bueno Para este momento Del juego Ajapini Vamos a coger este objeto Vaya cacique Intentamos tirarnos No nos deja Lechón Tancazo Un buen tanque Que sube de nivel Así que genial Bomba ácida También puede ser interesante Bueno Pues por aquí El principio Continuemos investigando Paldea A ver si llegamos A las ruinas estas No veo ningún No puedo subir Por aquí ¿O qué? Vamos a ver Si llegamos A las ruinas Por aquí ¿Puedo subir? ¿O qué? Nada Pero no tienen Nada en especial Pensé que iba a ser Como una mini ciudad Derruida Pero no he visto Nada especial Vaya Tania Mira Un entrenador Un 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 himno No ¿Cómo se llama Un drowsy? Un drowsy Puede estar guay Un drowsy Capturarlo Seguro Nivel 4 Vamos a hacerle Un placaje Pero Tengo miedo Uf Hipnosis Que perro Me vas a dormir Evito el ataque Nivel 4 Que bajito Tengo 7 El flamigo Me consumió 2 Es una pena Muy bien Muy bien Drowsy Uno nuevo Vamos a quitar Aquí Esto Podrían hacer Un nuevo Drows Un nuevo Inmo Tío El diseño Está guay Una nueva Versión Rayo Rayo Confuso También puede estar Interesante Psico Rayo Y rayo Confuso Hay aquí Varios Un drowsy Shiny Sería la bomba Tío Pensé que iba a ser Más estas Eh Amigo Te he visto Vale Una moneda Ya tengo 2 Creo que hay que reunir 1000 o algo así ¿No? Un despertar A ver si vemos La caja De De este Otra más ¿A dónde se fue? Parecía como que se iba De un lado para otro ¿No? El El de la monedita No lo veo No 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 Vuelve Vuelve Que se te va A matar Vale No veo ninguno Aquí hay otro Hay que buscarlos ¿Eh? Hay que buscar Las moneditas Vamos a Por este Chaval Que lo dije antes Y al final No lo hice Un azurril No puedo dejar De pensar En esa Puerta Tan misteriosa Quizá un combate Me venga bien Para despejar la mente Estudiante Lucas Te desafía Este no lo tengo No me ha parecido Intimidación En serio La caja Poquito De 12A Claro Es que me ha hecho Intimidación Tengo que cambiar De Pokémon Pero encima Si me hace gruñido Pues peor Vamos a Este Es que Pawni Lo tengo a 1 Vamos a sacar A este Un buen lengüetazo No afecta Que rabia Macho Nos baja el ataque Que pesado Todo el rato Aquí esto Vamos a ver Un momento Una cosita Vale Vencemos Y ya está Vale Fuera de esto Vale El Drowsy A ver Ahí está Bajo mínimos Pues ha conseguido Unos cuantos nivelinchos Vamos a A poner a este Vamos a guardar Y otra vez más El otro No lo he visto Amigo 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 Un picotazo No Tío No No mueras Me salieron Antes Gasly O es que ya se ha hecho De noche Aunque no lo aparente En el juego Vamos a hacerle un Copion Lenguetazo 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 Pero esto Crítico Encima Vale Eficaz Y crítico Digo Eficaz Vale Pero crítico Vale Igual nos sale El perro ¿No? Que eso sí que Vale Vamos a lanzar Una pokeball No creo que se capture Ah pues sí Se captura Fantasma Veneno Perfecto Vamos a salir De aquí No he visto Más de las moneditas Del tío de las moneditas Por aquí Hemos cogido Unas cuantas moneditas No debería irse Muy lejos El tío de las moneditas Podemos subir Por aquí A ver hasta dónde No me deja subir más No No me deja subir más Hay una pokeball Ahí Y no veo más A veces El tío de las moneditas Se fue para ahí arriba Así que nada Ya Investigaremos más Pues fijaros Que bien Que me han salido Gastlys Vamos a ir A A la ciudad Me gusta el pajarraco Este Porque tiene Tipo lucha Tipo volador Y luego copión Que puede ser cualquier cosa Y parece que tiene Bastante Bastante Fuerza Bastante Ataque No he mirado A un stats Ni nada Pero parece que está Rotillo Me gusta Aquí arriba Aquí arriba ¿Qué? ¿Me dejas subir o qué? Y para esta zona Tener Volador Con tanto bicho Tanto tipo planta Puede ser bueno Bueno Puede ser bueno No Y con tanto lechón El tipo lucha Me viene De locos A ver Vamos por arriba Hay que estar muy atentos Porque el bicho de la moneda Creo que se rumorea Que hasta Hasta mil moneditas Necesitas Pero claro No sé si es aquí O es en Pokémon GO Porque iban a hacer un evento Que aquí se podía coger Mientras tanto Con el cofre Pero Pero el andante Hasta Lo que os digo Hasta febrero Mira Mira va paseando Con Pokémon tipo planta Sube de nivel Flamigo Vamos muy bien De nivel Sancelé para fijar La vista En un Pokémon Cercano Pulsa CTR Lo tienes fijado En lanzarle El apokébol Contra el Anda Mira Para lo que me pasó Con los A ver Por eso se pone así Vamos ya a empezar A hablar Bienvenido Este es el pueblo Azaifor Un pueblo Un pueblecito Tranquilito Y de confort Esta que me vende Hombre Tengo 11.000 Podría tomarme uno Tera tipo Poder huevo Experiencia agua Experiencia agua Tera incursión Poder captura agua Poder captura Gigante fuego No he visto Tera incursión dragón Captura eléctrico Poder diminuto normal No voy a hacer Tera incursiones Pero poder gigante A cero Voy a tomarme uno Poco Curiosa Esta animación Un poco raro Vamos a comprar Pokeballs A ver Bienvenido Me gustaría Comprar algo Vamos a comprar 11 más Vale Un Tauros De los New El Pokémon En la cabeza De tu equipo Es el que saldrá Ya No me No me des Tauriños A ver Que me da Esto Un antídoto Vale No puedo Subir por aquí No Un Raltz Un Raltz Pues mira que interesante Un Raltz Tío ¿Eh? ¿Calco? Uf Voy a lanzarle Una Pokeball Quiero ver Que me hace Es que tengo Miedo de matarlo Tío Vos cautivadora Copión Uf Es que veis De un copión Tío Es mega eficaz Me da igual Porque al final Estamos al lado Del centro Pokémon Uno Dos Tres Qué bien Pues un Raltz Ya también En el En la Poke De registrado Muchos Muchos Pokémon Cuando no está Cierta hostilidad Se esconde Mira Raltz Para mí Una Pocioncita Aquí Mientras cogemos Esto Estamos cerca Caramelo Y Gulita Derrotado Poder Reserva Acumula El Raltz Te va a matar ¿Verdad? Bueno Pues lo matas tú A ver Es que Yo creo que Lo podríamos matar Fácilmente Por eso Arrasur Uno Quiero un combate Doble Ese tío GG Con dos Pokémon GG G con dos Pokémon Tiene el valor De decir El chiquillo Este Vale Eh Venga Ahora me enfrento Con él No tío Vale Le doy un picotazo Y ya está Super eficaz Y ahora voy a entrar En esas casitas Es que los objetos Me pueden Tío Pues que hay aquí Hay ahí Pero no quiero ya Llegar allá Así que vamos A enfrentarnos A este chico Oye Tengo dos Pokémon A que soy lo más Ah pues no es un combate Doble Chachu Azurril Vamos a hacerle doble Nivel 4 Creo que estoy Nivel 12 Tío De un golpe Y este Que me sacas Ahora Vamos a cambiar Nivel 14 Este Ya eh Por la cara El efecto De los Helaos Y todo eso Dura Cierto tiempo Es que no lo ha puesto Pone que soy Nivel 1 De eso No sé yo Eso como Va a funcionar La verdad Mis dos Pokémon Pues te aguantas Amigo No los hubiese sacado Contra mi Me gustaría ver Un único Un único Shiny Joder Es que hay un objeto Aquí Otro aquí Otro ahí Abajo Que lo acabo de ver Otro ahí arriba Es Wobbet Vuelve 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 ¿Dónde está Quedó el Es Wobbet Cago en la mar Aquí hay muchos Y un Bounsley ¿Y cuál es este Que está durmiendo? ¿Qué es esto? Oh Pokémon nuevo Le ataco Voy a lanzar El Poké Ball Para ver Que me hace Igual me lo mata Es que creo que Ahora ya Con cualquiera Le mato Es que este Pokémon El Flamigo Es Rodle ¿Qué tipo es? Es que no sé Ni qué hace Flamigo sube Nivel 13 Veneno normal Pintacaras Veneno normal No Ancelar Veneno normal Y tengo Un pájaro Luchador Eléctrico Quizá quito a este O este O lechón Pero lechón Me gustaría evolucionarlo Pero bueno Vamos a quitarle Ya está Pokémon 202 Y por aquí Habíamos visto a Es Wobbet Mira otro más De estos Es Wobbet Vamos a por ti Amigo Un picotazo Lo mata Suele ser bastante tanque Pero es que es nivel 5 Tío Vamos a ver Vamos a ver Bien Capturado Sin necesidad De nada Quitamos de aquí Otro más para La Pokédex Un Bounsely Que la había visto antes El nivel Nivel 7 Vamos a lanzarle también Pokéball Uno Dos Veis esto Que se ve así El suelo No mola Me lanzaste copión Toma Picotazo Te mato No Es que Es que si le lanzo Un doble patada Le mato Porque al ser tipo roca Llanto falso Baja la defensa especial Vamos a hacerle otro Yo creo que no le mato Uff Al límite Picotazo Y la Pokéball Hazme el copión También con Pokéball Perfecto Oye Mira Deluxe Ray Pokémon Bonsai De tipo roca Teratipo Entiendo que Planta Como Eso sí que lo vi A ver Algún Pokémoncito Más nuevo El Chattel Ya lo tengo Antiparalizador Magikarp Ay Un Shunk Que pequeñito El Shunker Que me tropiezo Con él Y ni me entero Estoy pendiente Mira Otra chica más A ver Con cuántos Pokémon Mira Este no lo tengo Pero este Con un picotazo Bounce Wid Pues te vas Por ahí Nivel 15 Quagsley Con la chorrada Estoy Mega Neveleando Vale Otra Pokéball Más Vamos a bajar Al pueblo Vamos a bajar Al pueblo Vamos a curar Otra vez Un Pelipper Pero ese Pelipper No se puede capturar Que es de un chico Que estaba hablando Con él Fijaros el de atrás Vale Me ha quedado claro Gracias Se puede entrar En estas casitas Vamos a ver Si puedo entrar En estas casitas No puedo No puedo No puedo No puedo Pero por qué me pones La cámara así De cerca Si no puedo Puedo cotillar Por aquí Detrás Vaya ¿Para qué pones Muros Pones muros Laterales ¿De qué sirven? Fijaros Son géneras Matemáticas Y el mío Otro Ahora estamos Aquí a presumir Vale Pues vamos a ir Por el caminito Este Que he visto Que hay otro Otro entrenador Este creo Que ya nos enfrentamos Que era el Que le vencimos Con doble patada Que tenía Nivel muy bajo Aunque la chica De ahí atrás También ¿Vas a la academia? Si voy a ir A la academia No he empezado Todavía Tengo el uniforme Y tal Me he dado Me he estado dando Un paseín ¿Qué me dices? Echar un combate Contra metal Venga El limpiador Cayetano Te desafía Mira Un gulping No lo he visto Para capturarlo Un gulping ¿Qué le puedo hacer A gulping? Vamos a hacerle Picotazo Cayetano Llegaré tarde 460 Pokémon Perfecto Mira Hay un objeto Ahí Un pichu Un pichu Un pichu Pichu Vente pa' aquí Un pichardo Pues creo Que le voy a lanzar Pokéball Directamente Uno Dos Tres Cuatro Vamos pa' allá Atrapado Pichardo A la primera Espectacular Registro No quiero Tal Vale Vale Mira Y aquí abajo En el banco Defensa X Un zunker Ayuda Ayuda Socke ¿Ya? Contra los... ¿Suscript estos? Vaya fucking shit, ¿no? ¡Ah, tío! Esto es un poco caca, ¿eh? Me parece a mí Pero si le acabo de dar Estás encima, tío No se puede, ¿o qué? No sé si he entendido algo mal ¿O qué? Mira, otro objeto aquí Antídoto Y por aquí había la otra chica Que no me llegue a enfrentar a ella Voy a aprovechar las pociones Que he comprado en la tienda Para curar Pokémon ¿Y no te quieres enfrentar? Mira el Saida Es que bien nada Otra por aquí Mira, pero si había otro centro Pokémon aquí Me cago en la mar Mira, otro entrenador ahí ¿Un Pachirisu? ¿Eso es un Pachirisu? Te he visto Te he visto, amigo Baja de ahí ¿Qué Pokémon tan malona? ¿A cuál te refieres? Tauros ¿Tiene Tauros en la camiseta? Joven Edu Te desafía Vale Doble patada Y a tomar vientos Vamos a poner el móvil A cargar Que va siendo Horita Vale Perfecto Quiero el Pachirisu Tío ¿Te bajas de ahí? Pachirisu Vas a tocar la moral Como Los Surskid Vamos a ver si se aleja Si me alejo De hecho, mirad Vamos a cambiar De Pokémon principal Vamos a poner a Wiglet Mira, hay aquí un objeto Una vallita Una MT Una MT Bachirisu Ey Ya no está Pachirisu Pachirisu Pachirisardo Me falta Pachirisu Tío Mira, hay otra personita Ahí arriba Pero no hay que dejar Los objetos Pendientes de coger Vamos a lanzar No, es que me lo van a matar No, no, no Vuelve Tú vuelve Tú vuelve Tú vuelve Tú vuelve Porque No tengo al Flamingo Pensé que tenía al Flamingo Objeto por aquí Objeto por aquí Por aquí Tienen pinta de que En algún momento Nos mandaran venir Porque si no ¿De qué? Vamos a quitar Al Wiglet De primeras Porque ya Vemos que no Tiene mucho futuro Fidou A ver qué tal tú Fidou Mira Ahí Claro Es que ahora mismo Como no tengo a Miraydon Usable Pues vamos a enfrentarnos A este señor Que vimos por acá Vale Tengo que hacerme más fuerte Yo también A ver Operario Ramoncho Te venzo Y creo que voy a ir Ya a la Academia Uh Un Sings Lenguetazo Lenguetazo Impatrueno Lenguetazo Impatrueno Lenguetazo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver las opciones Voy a ver las opciones Porque me chirría Que ningún Pokémon Haya aprendido Ningún ataque Me sorprende muchísimo Tío Vamos a ver las opciones Porque me está chirriando Mucho esto Aprender movimientos Luego No Permite gestionar Los movimientos Aprendidos Y subir al nivel Una vez termine el combate Y yo creo que ya está Vamos a darle a guardar Porque es que Me estaba Me está chirriando Tío Que no aprendan Hoppig Creo que voy a pasar Una vez A ver si está En ese árbol Pachirisu Y Y me voy A la A la Academia Ya Vámonos a la Academia No está Pachirisu Así que Vámonos a la Academia No sin antes Es curar Aquí Los Pokémon Por el que dirán Uff Tiene pinta De Que hay aquí Una Vaya Melok Meloando Deje perfil Tus datos De aventura Vale Cambiar El icono Vale Eso ya Lo haré Pues que se puede Bajar por aquí Se puede ir por aquí Aquí que Cuando tenga Miraydon Será la bomba Será la bomba ¿No? Buah Estoy alucinando Les ponen una No Me caigo No 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 Que No 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 Vamos a ver este que nos quiere vender, hola trabajo para la liga Pokémon, dime te gustan los combates, tengo una propuesta que no puedo dar, si logras ganar 4 entrenadores de aquí del área sur, por ahora has logrado ganar a 8 entrenadores, toma este merecido, onda trueno, vale, vale, esta es ciudad meseta, sí, correcto, es que me queda tanto por, es mundo abierto, pero aún así te siguen dirigiendo por donde, Rookie D, vale, me gusta, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Venga, vamos a ver este objeto de aquí, pues que hay, no para de haber objetos, y quiero entrar en ciudad meseta, pero también quiero coger al Pachirisu, y tengo miedo de que haya otros, vamos por aquí, que me esté perdiendo, y no quiero, las hierbas estas que aparecen así de perrente, no molan nada, tío. Otro entrenador ahí, otro objeto aquí, y ahí arriba, el simbolito de subida de nivel del Wiggle está cambiado, ¿será que ha aprendido algo? El side of the game dándose un buen bañito. Vale. Leches. Vale. Vale. Otro lenguetacho, que no le hace mucho, para capturarlo está guay. Pistola agua. Pokeball. Nivel 14. Picho agua. Surskid. Vale. Vamos a coger el objeto que había por aquí, me parece que no lo cogí. Ahí está. ¡Sanabol! Fijaros que bien, una sanita vol. Y aquí, pues no voy a bajar. Seguramente hay algún Pokémon, pero... Cualquier entrenador lo debe saber. A ver. Vale, tengo una pregunta para ti. ¿Qué ocurre si un Pokémon se queda sin PS? Pues que se debilita. No muere, se debilita. Montañera Amparo. Es Locot. Es Locot. Lenguetazo. Ay, no afecta al enemigo. Pues nada, te saco a Flamigo y que te haga una doble patada. Tranquilo. 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 Flamigo. Pereza, está holgazaneando. Tranquilo, amigo. Muchas gracias por ser tan vago. De una. Digo, se me ha quedado sin volumen de repente. Venga. Se queda sin fuerza. No sé qué ha dicho. Eso es un Eevee, no. Tío, es que me parece un Eevee. Muchas veces. Vamos a actualizar la capturadora. Porque el sonido se me ha quedado ahí en medio pillado. Venga, vamos a entrar ya en Ciudad Meseta. Creo que es merecido. Un Hopping ahí parado. Qué lento, ¿no? Es que... Buf, 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 buf. Cuidad Meseta. Eres nuestra. Milu, por fin te alcanzo. ¿Quieres una peleita? Amiga, ¿quieres una peleita? Yo te propongo una peleita. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Con tanto entrenador tus Pokémon se han vuelto más fuertes? No, espera, no me lo digas. Prefiero verlo. Me imaginaba que querías una peleita. ¿Quién tiene un amigo tiene un tesoro? Venga. Pues vamos para allá, Mencía. Amiguita. Vas a ver lo que... Lo que saben hacer mis Pokémon. ¿Me desafía? Pues desafíame esta. ¿Qué nivel lo tendrá? ¿Pues Coco? Venga, loco. No le quito mucho. Me da igual. Placaje. Vamos a hacer otras cosas mientras. Aquí. Cannon. Venga. Fidou. Venga. Venga. Fidou. Pa tu casa. Pa tu casa. Eh... Paumi... No. Vamos a seguir luchando. Paumi, Paumi, Paumi. Yo también tengo un Paumi, amiga. ¿De la cristalización ya? Pero qué pedazo de perra. Pero lengüetazo Será cristalización de un Pokémon potencia en los movimientos de su teratipo ¡Impactrono! Criticazo aún encima Vamos a cambiar No tengo ninguno bueno Vamos a sacar a este y a rañazos Le queda poco Así que, para morir Así que ni tan mal, creo yo Ni tan mal Está claro que la teracristalización impresiona incluso ¿Se ha recuperado? O sea, un patrueno ¿Me lo había quitado apenas nada o qué? Le he ganado a pesar de teracristalizar a tu Pauny Con mi Pauny le he ganado Selecciona el movimiento que quieres de trapicheo Trapicheo, potencia, precisión Intercambia el objeto No me interesa Wow, estás mejorando a toda mecha 540, poquedólares Vale, perfecto Vale, vale, vale Así a las bravas Dios, que alucino contigo Ahí, ahora que lo pienso No tendrás ni idea de lo que estoy hablando Luego te lo explico, no te preocupes Siempre me olvido De que te han entregado a tu primer Pokémon hace nada Como se te da tan bien Toma, te has ganado unos cuantos revivir Vale Por ahora espero no necesitarlos Pero todo puede ser La academia está a tiro de piedra Ciudad Meseta nos espera Justo al otro lado de ese portón Pues vamos a entrar Lo malo es que está llena de puestas y escaleras por todas partes Adelante, vale Te alcanzo en cuanto consiga recuperar el aliento Supongo que tendré que ir cogiendo todos los helados de todos los puestecitos Eso tendré que investigar Por fin te alcanzo, aquí estamos Claro, el otro llegaba más emocionado y corría más La localidad más grande de Paldea Lleva muchos años siendo un referente comercial y tecnológico En un destino muy popular Y es un destino muy popular entre la gente que busca ampliar sus conocimientos Hay una peluquería con peinados a la última También locales y unas tapas de raciones que están para chuparse los dedos ¿Qué te gustaría ver primero? Las tapas No sabía que fueses tan comilón Sí, mi barriga si lo dice Hablando de combates ¿Sabes qué me haría mucha ilu? Que tú también te pudieras teracristalizar a tus Pokémon Es un poco lío conseguir el permiso para poder hacerlo Pero yo me encargo, no te preocupes ¿Por qué no aprovechas para dar una vuelta por la ciudad Mientras aquí es imposible aburrirse? Hay tiendas donde darle un toque personal a tu uniforme escolar Y también restaurantes Aunque mi tienda favorita Es una que vende toda clase de objetos utilísimos para combates De esos que pueden llevar equipados los Pokémon Se llama Delibazar Vale Tómate tu tiempo explorando, vale Nos vemos frente a la Academia cuando termines Te vas a dar un TLL cuando veas las escaleras que hay que subir Hasta luego, pásalo bien Vale, vale, vale Me gusta Me gusta Nos dejan ya nuestro aire Para entrar en la Academia Va a ir quien yo te diga, vale Hay un Hopi Hay un Hopi Hay como se llama este Oye, como se llama este Dime Va, le hablo al niño y me salta el cerdo Este psíquico El Pachirisu que no quiso que le cogiese Un Bronzón Máximo revivir por la cara ya Vale Unos Magikardos Que entiendo que aquí no puedo capturar Imaginas que lanzo aquí mi Pokémon Para atacar Vale Vale Ah, y no puedo ir al centro Pokémon Desde aquí Esto es que, claro Esto es que no sé exactamente cómo funciona Tío Tú lo comes, tal Y qué te aparecen más Pero cuánto dura El efecto Porque si me hincho a 8% de estos No sé No pillo esto bien No puedo salir por ahí Hay ahí un objeto Y creo que Le voy a ir cortando ya todo Cascabel alivio Oye Cascabel alivio Es interesante Cascabel alivio Es de estos Que te van dando puntos de salud No, si no recuerdo mal Tío, miradlo Cómo van De poco fluido O sea A veces Los NPCs Le falta una pequeña actualización De rendimiento Esto, eh Porque Ojito, eh Guau, visteis cómo entraron y salieron Esas personas Esas personas, ¿verdad? Bueno Pues creo que lo voy a ir dejando por aquí Espero que os hayáis divertido Os hayáis entretenido Y nada Básicamente Nos vemos en el siguiente Directillo Vídeo De todo